Tú sabes, tú sabes Melvin, que escuchando esta canción Tumbao de delincuente dejó a una de las preferidas del Dr. Nastra Y mía también Luego de un diciembre tan agitado, un diciembre tan intenso ¿Ustedes creen que el año 2014 puede ser el año del regreso del rap dominicano, doctor? Yo creo que sí Vamos a analizar unas cuantas, unas cuantas Puntos Unos cuantos puntos, gracias doctor El monster, Black Point Dijo de que iba a volver a ser como antes Melvin Iba a tener la misma agresividad musical de antes Primer punto O sea, que esa, esos karaoke Esos karaoke, esa balada La Point va a ser como antes Sí, va a volver a ser como antes Lo que él tiene Él en Instagram me insultó En un momento Porque yo publiqué Porque yo publiqué, tú sí peleas Mami, tú sí peleas Que como un karaoke Él se quilló y me dijo unos cuantos improperios Me dijo que despertó el monstruo Y lo rectificó en un programa de televisión El pasado fin de semana Y nada, Black Point, señores Va a regresar con la agresividad musical Que le caracterizaba en tiempos anteriores También Chelo Chala trabajando par de rap con Químico Pero bien Con su video Y Químico, Químico Y Buloba Este año van Buloba 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 también ¿Eh? Van a la agua de bebé Lapis saca Su álbum Este, este 30 El álbum de él Joa despertó Y sacó un álbum A finales ya del 2013 O sea, es un número de cosas Viene si Dios quiere Si Dios quiere El evento que se va a montar Tú sabes, muchachos Sí, con Cancelbero Con Cancelbero Con Cancelbero O sea, o sea El batallón está trabajando muchísimo rato Pero bien La canción dice que el batallón está durísima Saco de sal Mira, mira Si me han dicho que sí Pero vamos a esperar que salga Mírate Que hay mucha gente Subestimando al batallón Batallón Va a romper, señores Se lo he dicho a este Fuera del aire Va a romper Sí, sí No lo voy a meter Mira que no estoy escuchando ¿Quién? El mejor doblebo que tiene este país Tú sabes quién, ¿eh? Mi hermano Mentor El Mentor Súper estrella Mira, mi hermano Entonces, está sucediendo muchísimas cositas A nivel de rap Que le están dando un ingrediente Y esto a lo mejor se debe A que La salida de Tempo Hay que ser claro, ¿eh? Ha influido Ha influido, ¿eh? Sí, sí Puso a Secreto Kunde en vocero A grabar hip hop Pero te voy a decir Que lo que pasa No es que Sientan una amenaza Algunos raperos Y puso a muchos rápidos Tempo Fuera de ahí Porque no es que Tan malo que está rapido Tan malo que salió No es que Tempo Haya como que ha causado una envidia Podría decirse En algunos muchachos aquí Si no Levantó algo Muchos muchachos de aquí Se dan cuenta Que el público quiere rap O sea A la salida de Tempo Se dan cuenta Que el público quiere rap Viene Cocuyora Que Cocuyora Realmente Se estaba quedando en placa, placa Yo me lo comí con yuca Cucucla Y sonote No, 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 no Sonado, sonado Se dio Se están olvidando del fótel ustedes El fótel Con los bolsillos full Pero, fin de año ¿Cómo se llama el tema Con el cirujano? Que me gusta muchísimo Está por ahí Búscame alguna vez en el cirujano Mi amor, cuídate Sí, algo así Mi amor, cuídate Sí, búscalo, Melvin Por favor Esa canción la escuché en diciembre En varios carros O sea, que la gente al final Y al cabo, lamentablemente Y es una canción vieja, eh Mi amor, cuídate De gustó O quiere consumir la música El cirujano Después que se murió La vaina del ser humano, eh Lo dejaron Qué vaina, eh Ready pa' tu clan Que se llama la canción Ready pa' tu clan En la que dice Me van a hacer desenterrar No, no, es otra Es una como romántica Yo le canté Mi amor, cuídate Mi amor, cuídate Oíste Entonces Hay un Hay un conchinchineo Y un sabroseo Raperístico Como yo No es que el dembow Va a ser desplazado, señor El dembow es una realidad No, ya, eso no Eso es una realidad Olvídense Quiere escuchar rap Saludos Hablando de eso Ajá Estaba dando una opinión aquí Sí JMX Quien es parte Sí, el enemigo del cerquillo Del equipo de trabajo Que ha producido El álbum que viene ahora De lápiz, letras Ah, lo correcto Con un video chulísimo Pero bien Actualizado al tiempo Lo correcto Lo correcto O sea, como que esos videos De ellos No están como Como en esa etapa Donde comenzó lo correcto Se están actualizando al tiempo He visto un par de temas de ellos Incluso el tema ese Gaja es el oficio muy bueno A mí me encanta Pero Tú sabes que Dice Mintol aquí en Twitter Este es el año del hip hop Ahorita son toditos raperos otra vez Y es real Ahorita vienen Y se meten par de rap Porque mira un ejemplo Tú no lo sabes un hip hop Y está metido, señores Con los bolsillos full Metido O sea, no hay excusa A nivel de De interpretación Y de música Es hacer la música Que la gente quiere escuchar No importa el instrumental que sea El difunto cirujano Ajá En una entrevista Que le hicimos Para un documental Ahí Dijo Algo que a mí nunca se me va a olvidar Dijo La gente No va A consumir Lo que ellos quieran La gente va a consumir Lo que tú le des Si tú le das rap Ellos van a consumir rap O sea, no es que El de en bota pegado Si tú le das rap Ellos van a consumirlo el rap Pero yo no lo entendí En ese punto Ahora lo entendí Porque mira Tú no lo sabes Cómo se pegó Señores Te lo ponen en la discoteca Te ponen el Fuifuan Y después te ponen Tú no lo sabes La gente lo brinca igual Fuimos nosotros No, no, sí Dice JMS Que viene el álbum De Decano Nunca jamás En el 2014 De Decano Comentan de que La compañía De que la compañía Que trabajaba Cerró Cerró, sí Sí, lo votaron Gracias a Dios Vamos a ver si ahora se sienta El Decano está sano Él está sano Vamos a ver si Ahora Decano En este tiempo libre que tiene Manda currículum Decano Y en esa parte también Ponte a trabajar Música Él dice que compró un triciclo Hay mucha gente que cree en ti Compró un triciclo De Decano Mucha gente cree en la música De Decano Es lo que tiene que quitarle Un chin de S A la música Un poquito la S Oye, y tú no te imaginas Lo que yo he luchado Un poquito las S Yo le he quitado Porque un ejemplo Brooklyn que no se ha desayunado 11 de la mañana Te voy a un disco Decano Con mucha es La tendencia La eminencia La apariencia La sustancia La criminalidad 11 de la mañana no Ahora él no se ha desayunado Que yo escuché señores Brooklyn tú te desayunate Ven acá Tuve la oportunidad de escuchar La colaboración musical De Decano De Decano y Lápiz Durísima Está dura Muy dura Yo quiero escuchar No, no sé Cuando salga ese álbum ¿Sabes qué vamos a hacer? Esa es otra cosa Vamos a regalar un iPhone 5S dorado Al que nos cante Esa Nos rapé Esa canción completa Un oyente A las 24 horas de salir No, no Vamos a darle 48 No, no Es mucho 48 Sí, se lo aprende Claro Sí, se lo aprende El mismo día En 48 te canto yo Señor El mismo día El himno en hebreo Te lo canto yo en 48 También También Manuelito Y Y Y Y Y Chelo Chagra Van un ras durísimo Durísimo Y Nítido Y Nítido Está haciendo un mistake También Nítido Tiene un artista Haitiano Buenísimo ¿Te lo chuliaste? ¿O que rapea duro? No, que rapea duro Ah, habla bien doctor Yo estaba dudando Lo tiene encondido nítido Porque tú sabes El problema que hay Por la sentencia De la vaina que hay Bueno señores Seguimos con más 2014 Declarado el día de hoy En Alofuque Radio El año Del rap dominicano Aunque le quilla yo a ella Y Tato y el full Vámonos que es Esquiles Y Esquiles Esquiles Y Esquiles Y Esquiles Y Esquiles Déjalo Con problemas Resolvemos Y Si Problemas Con problemas Resolvemos Y Si Es Por Cuarto con cuarto resolvemos, dice por cuarto con cuarto resolvemos Que los Kentucky, dame la luz, dime tú, manso tú sabes, dice la actitud Ahora dicen que somos bubalú, eso es porque nos buscamos y tenemos a tu fan flu Déjalo tranquilo, los menores de los kilos, lo que sabemos del rap eso no hay ni que decir Le digo yo, le dice tú, le digo yo, esto ni se ensayó y mira como cayó No tienen tema, pero no son de problema, hablan de uno Pero cuando no ven cambian el tema, nosotros penetramos por su loco como enema Y su sistema, con nuestra cotorra se le quema Y quieren estar hablando, 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 y me estoy quillando Están frequeando, tú crees que jugando, están sonando pero no se están buscando Mi amor cuídate que me quieren matar, y a través de ti es que ellos me pueden llegar Pero no le pare a nadie si te pones la mano